Yo le doy las gracias a Dios. Yo desperté después de haber estado 31 días en coma. Mi nombre es Juan Fernando Salazar Bravo. Soy barbero y peluquero y maestro ahora. Tenía la mitad del cuerpo paralizada, pues tenía hemiplegia. Entonces no podía mover el lado izquierdo. Me concentraba. Le decía a mi papá, ¿qué hago? Dile a Dios que te diga cómo y tú lo tienes que lograr. Y al paso de seis meses, empecé a caminar en un andador. Y pues al otro cuatro meses ya estaba en la calle. Mi papá me llevaba a una peluquería. Había un señor en particular cómo disfrutaba su trabajo. Motivado, apasionado. Entonces me lo transmitió y aquí estoy. Empecé lavando cabello, barriendo, aprendiendo de los maestros. Y eso me hizo llegar a donde estoy ahora. Al estar cortando cabello, obviamente veo al cliente en el espejo y voy viendo que se va sintiendo bien. Veo que le agrada. Entonces eso me va llenando de felicidad. La felicidad me inspira y eso me hace sentir satisfecho. A mis alumnos me los llevo a un asilo de ancianos, a centros de acopio. Pues les cortamos el cabello, rasuramos la barba, les ponemos tinte. Les damos un poco de la atención que se merecen y eso me hace sentir bien. Y creo que pues yo ahora les transmito, les comparto mi experiencia a mis alumnos para que pongan su propio negocio. No tengan que trabajar para nadie, que ellos solos salgan adelante, si se pueden. La vida no es fácil, hay que intentar, intentar y seguir intentando. Tienes todo, lo tienes que lograr.